¡Ayyy! ¡Ayyyyy! ¡Ayyyyy! ¡No, es atrapada! ¡Viva mi piche madre! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Ay! ¡Te fuiste! ¡No, güey! ¡No, sh**! ¡Lo interceptó, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh, wow! ¡A la mierda, güey! ¡Lo interceptó, güey! ¡Mira, mira, viste! ¡Woo! ¡Mira! ¡Viste! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Qué rico agarrón! ¡Que rico agarrón! ¡Que acaba de permitir que su equipo rival Seattle se le pusiera en la yarda uno! ¡Es el que aparece para defender bien! ¡Hace unos segundos! ¡Ya! 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 ¡Esa era la ley!